En mi trabajo yo hago cocinas de calidad, la gente lo que busca es un buen riel, una buena bisagra, que la madera no tenga detalles, que no esté una mala madera, una mala calidad. Y aquí tengo tiempo comprando la madera, tengo tiempo comprando los materiales, porque me da muy buen precio y además muy buen servicio y buena calidad. Gracias por ver el video. Gracias.